Las reglas de la G os vamos a enseñar para que regional escribas tu genial. Se escriben con G las que empiezan por G o así. Escribo las palabras y me acuerdo cuando las veo. Siempre con G. Si acaba en G o G, que no te piden tejiendo o te van a crujir. Cuando hay uno elegido siempre me acuerdo de la terminación G. La terminación G no la pongo cuando escribo elegir. Las terminaciones G, G y G no siempre hay que poner para que tu mejor amigo Pío Gento escriban con G. Yo escribo religión acabada en G porque me la pongo yo.